El lunes 14 de noviembre 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 Estoy muy emocionado, agradecido con Dios Con todos ustedes estoy muy 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 emocionado Porque les voy a platicar un poquito Cómo comenzó este canal de YouTube Y el sitio de Facebook Cuando yo comencé a hacer los cafés católicos Hace cinco años y medio aproximadamente Hubo una persona que grabó un café católico De manera muy simple con una cámara de muy baja calidad Y lo grabó sin decirme nada absolutamente Quiero también agradecerle al Señor San José, mi santo patrón Yo me llamo José Arturo Y pues es mi santo patrón Y quiero agradecer su intercesión Para que Dios me escuche Para que Dios nos siga ayudando Y otro santo que también yo quiero agradecer mucho Porque es un santo que le tengo mucha devoción Y sobre todo me gusta mucho Porque él tiene el poder de protegernos del demonio Y de las malas intenciones de algunas personas Que siempre han existido en el mundo Que tratan de hacernos daño a todos nosotros Que es el demonio Y todos sus empleados El cual tiene muchísimos Pero sobre todo Después de agradecerle al Santísimo Sacramento Que es nuestro Señor Jesucristo A San José Que es mi santo patrono Por llevar el nombre de él A San Miguel Que me protege y intercede por mí Del demonio Y nos cuida a todos nosotros Quiero agradecerle A nuestra Reina de México La Virgen de Guadalupe Nuestra Madre Nuestra Señora Nuestra Reina Gracias a nuestra Madre Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre es Jesús Santa María Madre de Dios Ruega mi Madre nuestra Ruega Señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gracias Madre mía Por tantos favores Por tanta gente buena Que está en este canal Les decía Que Una persona grabó el café católico Y Y después me lo mostró Yo no le di mucha importancia Pero él se lo mostró a otras personas Amigas de él Fue un hombre Y después de mostrárselo Él Simplemente Pues pegó A bastantes personas Les empezó a servir Les empezó a gustar Les empezó a A dar Una Una muy buena Espina Y entonces Él al siguiente mes Porque al principio el café católico Solo fue en Chilpancingo El primer lunes de cada mes Después del café en Chilpancingo Primero empezó el de Taxco Discúlpenme Primero empecé en Taxco Haciendo el café católico El primer martes de cada mes Luego en Chilpancingo El primer lunes de cada mes Después comenzamos el café católico En 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 Zumpango Que duró algunos días Algunos meses Después no No prosperó mucho Y lo Lo cambiamos Y empezó el café católico El segundo lunes En la ciudad de Iguala En la parroquia de San Francisco Después Hicimos el café católico En el pueblo de Huitzuco El segundo martes de cada mes Y luego Hicimos el café católico El En la tierra colorada Una comunidad Así llamada En 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 Entre Chilpancingo Y Acapulco El primer miércoles de cada mes Y después Hicimos el café católico El segundo miércoles De cada mes En Huitzuco Así que Todo esto Todos estos cafés católicos Empezaron Después de que esta persona Grabó en Chilpancingo Hubo otra persona Unos laicos Que me pidieron Grabar el café católico En En Iguala Entonces comenzamos a grabarlo Con una persona más experta Ya en cámara y video Y Lo empezamos a vender A 20 pesos Para ayudar también a la obra Y gracias a Dios Funcionó Empezamos a hacer 500 copias Y Y Todas se vendían Gracias a Dios Después de ese tiempo Empezamos a Continuamos con la grabación De los cafés católicos Y todo esto Hizo que prosperara Empezamos a vender Más cafés católicos Empezamos a juntar 10 temas Luego 15 Y ahorita Vamos en el número 48 De los cafés católicos Grabados Gracias a Dios Pero ¿Cómo comenzó el canal De YouTube? Bueno Pues se acercaron conmigo Un matrimonio Todos estos nombres Me los estoy guardando Porque ellos me los piden Que no No quieren Dar Conocer Ni sus nombres Ni sus personas Son católicos Son católicos Laicos Muy Muy Privados Muy cuidadosos Muy humildes En su quehacer Y en su trabajo Ellos dicen Es un servicio A Dios Padre Y a la iglesia Lo cual Les valoro Y les valoro Muchísimo A estas personas Esto Entonces uno de ellos Se me acercó Y me dijo Padre vamos abriendo Un canal de YouTube Mire Es así Y así Me explicó todo Lo cual yo no entendí nada Ni le puse mucho cuidado La verdad Yo no No medía Los alcances De este don Que Dios me dio Y comenzamos El café El YouTube Y les voy a decir Un secretito Que ustedes no saben Me dijo Hay que subir algunos cafés católicos Le dije Si vamos a subir Los más feos Los más mal grabados Los que nos equivocamos Los primeros Los que Porque los primeros cafés católicos Que grabamos Que barbaridad Ya después Gracias a Dios Llegó un señor Él ya murió Don Juan Por eso menciono su nombre Y llevó a un camarógrafo De Chilpancingo Que vive Que actualmente graba Los programas Para María Visión Y entonces Él empezó a grabarlos Al principio también Batallando mucho él Pero después Agarró experiencia Entonces Los primeros Que grabamos Que fueron De muy mala calidad Pésimo Se podría decir Yo le decía Hay que subirlos Porque Pues esos no Casi nadie los quiere Para Nomás para darle Paso al canal Pero ¿Cuál va siendo Mi sorpresa? Que aunque estaban Medios mal grabados Medios malos De contenido Funcionaron Y prosperaron Válgame Dios Así que Después Empezamos a grabar El curso bíblico De los hechos De los apóstoles Luego comenzamos A grabar cápsulas Luego empezamos A grabar Algunos temas amplios Como el tema De la idolatría Falsa Luego empezamos A grabar También Lo que fueron Unos Unos Videos Así más generales Después llegó La invitación Para ir a María Visión Y Y con la ayuda De Dios Empezó a crecer El canal Demasiado Me empezaron A escribir De bastantes lugares De México Y después De toda América Y Ahora De Europa Y por ahí Unas personas De Oceanía Quiero agradecer Infinitamente Infinitamente A Dios Porque hoy 22 de marzo Del año 2020 Llegamos A 200 mil Suscriptores No se me va a olvidar Que el día Que llegamos A 100 mil Suscriptores Fue el 6 de agosto Del año 2019 Estamos hablando De septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo En 7 meses Gracias a Dios Llegamos De 100 mil A 200 mil Suscriptores Lo cual Lo cual Me alegra Me emociona Y también Me exige El hacer Cosas de mejor calidad El ser Muy 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 cuidadoso En los contenidos Que subimos En cuidar Mucho Los fundamentos Y las fuentes De todos nuestros temas Que quiero decirles También Y aclararles Que todos los temas Que subimos A mi canal Están fundamentados Sobre todo En tres documentos En la Biblia Primer libro Número dos En el catecismo De la iglesia católica Que ustedes ven Seguido Que uso En el derecho canónico La legislación De la iglesia Y algunos más Pues en documentos Que el Papa Saca O algún obispo Que nos autoriza Como magisterio Autorizado Y aprobado Por la iglesia Quiero platicarles Que siento Un gran reto De ser un sacerdote Entregado a Dios Que también Trata Y lucha Por ser un hombre Entregado Íntegro Al servicio de Dios Tengo defectos Claro que los tengo Claro que sí Defectos Que me duelen Que sufro Pero también Defectos Que me hacen ver Que puedo ser mejor Que puedo cambiar Que puedo mejorar Mi carácter Y les pido a ustedes Mucho que me ayuden Con su oración Y gracias A todos ustedes Los que han compartido Estas transmisiones Que hacemos Gracias A quien siempre Le da me gusta Sé que algunos de ustedes Siempre En todos mis videos Aún sin verlos Ya le dieron me gusta También Les platico Que hay personas Que Comparten el video Toman el video De YouTube Y lo hacen O lo comparten Con otras personas Todo eso A mí Me motiva mucho Me sirve mucho Porque Pues yo no busco Ser artista Cuando a mí me dicen Padre Deme un autógrafo Les digo No, no Yo no soy artista Yo soy un servidor de Dios Te doy la bendición De Dios Si eso es lo que A ti te sirve Yo no quiero ser artista Ni busco ser famoso Lo que quiero es Obedecer Al mandato evangélico Me acuerdo mucho De esa parte De la Sagrada Escritura Es la que a mí Siempre me motiva Vayan y evangelicen A todas las criaturas El día de hoy La gente está aquí En las redes sociales En el YouTube En el Facebook En el Twitter En el WhatsApp En otras aplicaciones Que yo no tengo Pero aquí está la gente Y creo que yo Tengo un deber Porque Dios me dio El don de la predicación Y me dio un don Que yo no había descubierto Ni había comprendido Que es el de explicar Las cosas Con muchísima claridad Así me gusta ser A mí Yo disfruto mucho Cuando estudio Cuando preparo mis temas Y comprendo Y aunque a lo mejor Algunas cosas ya las sabía Siempre hay algo nuevo Que aprendo Y que refuerzo Así que Yo les agradezco mucho El 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 apreciarme tanto Gracias por seguirme Y sobre todo Me da muchísimo gusto Que Soy ante todo Un instrumento de Dios Eso soy Soy un instrumento de Dios Porque El que está obrando milagros En ustedes Que el milagro es Querer a la iglesia más Comprenderla Entender las sagradas escrituras Es Dios el que está Haciendo el milagro Yo no Yo soy un instrumento Solamente de Dios El que obra es Él Así que yo les quiero pedir Hermanos De todo corazón Que sigan compartiendo Estas transmisiones Que le sigan pidiendo A Dios por mí Que le pidan a Dios Por mi equipo de trabajo Somos muy poquitos No crean que somos tanto No pasamos de tres Cuatro personas Que son las que trabajamos En estas cosas Y también Les quiero pedir De todo corazón Que nunca se olviden De rezar por nosotros Los sacerdotes Somos muy queridos Por muchos de ustedes Pero también hay mucha gente Que le gusta hacer daño No sé si por envidia Por coraje Por revanchismo Por alguna mala experiencia Que han tenido Vamos a seguir adelante Porque esto no se acaba Hasta que se acaba Esperemos pronto Poder llegar a 300 mil Los sacerdotes Que estamos de lleno En las redes sociales Y a veces Pues somos muy criticados Somos muy Muy hostigados Perseguidos Muchas veces Y eso A veces Nos desmotiva Hagan mucha oración De acuerdo Que están más fuertes Aquí en las redes sociales Que yo ubico Aquí en México Yo creo que hay muchísimos más En otras regiones del mundo Somos pocos realmente No pasamos de diez Los que estamos así De lleno En esto Y necesitamos La oración De ustedes Y su protección Las personas Laicos Que están viendo Estos videos Ayúdenos Defiéndanos Oren por nosotros Oren por nosotros Suplíquenle a Dios Que nos dé salud Y que nos dé fortaleza Para seguir adelante En estas transmisiones Y quiero Por último Con mucho corazón Decirles Que oren Por mi equipo De trabajo Que también ellos Lo hacen De una manera Tan tan desinteresada YouTube Nos da a veces Un poquito de dinero Y con ese dinero Yo estoy haciendo Una alcancía Porque algún día En unos años Voy a hacer Una obra grande Con ese dinerito Una obra de beneficiencia Muy buena Ahorita no les voy a decir nada Me la voy a guardar Para cuando lleguemos A un millón de suscriptores Ahí les voy a decir Y cuando ustedes Ven estos videos También Nos llega una ayudita Económica Y esa ayudita Yo la voy guardando No la toco No la toco Porque tengo Un proyecto muy grande En mi vida Algún día Cuando lleguemos A un millón De suscriptores Se las diré Si Dios nos permite Gracias Es muy emocionante Muchas personas dirán El padre Es un vanidoso Presumido Orgulloso Los que me conocen Los que me conocen De cerca Saben que no Pregúntenles A mis verdaderos amigos Quien es el padre Arturo Y verán que Muchas personas Piensan que soy Orgulloso Presumido Vanidoso Pero no es cierto Tengo todo Menos eso Se los puedo asegurar Me gusta trabajar Y me gusta ganarme A la gente trabajando La gente que me conoce Sabe que me gusta Ganármelos Trabajando Todos los que son Mis amigos Que están cerca de mi O que están lejos Pero fueron mis amigos Saben Y me aprecian Por mi trabajo De evangelización De obras En las iglesias Donde estoy De cercanía a la gente Me gusta estar cercanos A las personas Atenderlos Me gusta dedicarme A confesar Y algo muy importante Que ustedes deben de saber Muchas personas creen Que los que estamos En las redes sociales No hacemos más que esto No señores Yo soy un sacerdote Común y corriente Soy señor cura De una parroquia Que tiene siete pueblos Pero que atiendo Quince iglesias Tengo que celebrar misas Todos los días Confesar Atender oficina Celebrar eucaristías De quince años De tres años Bautismos Tengo que atender enfermos Ungir enfermos Tengo que Visitar a personas Que tienen dificultades Tengo que hacer Presentaciones matrimoniales Y todo lo que un sacerdote Común y corriente Como el que está En su parroquia Que también soy yo Común y corriente Hacemos Y aparte Lo de las redes sociales Entonces Ayúdenos Perdónenme Cuando no les puedo Contestar el teléfono El teléfono de plano Ya no lo puedo contestar Son demasiadas llamadas Pero todos los whatsapp Todos los whatsapp Por lo menos Les doy las gracias Me dio mucho gusto Haber estado con ustedes Somos doscientos Doscientos mil Hombres y mujeres De buena voluntad Que están suscritos A mi canal Y hay más o menos Otros doscientos mil Que nos ven Aunque no se pueden Suscribir O no se suscriben Por sus razones No importa Así que Muchísimas gracias Queridos hermanos Laicos Laicas Que están aquí Bautizados Y también a mis hermanos Sacerdotes Que sé que algunos De ellos Siguen mis transmisiones Muchas gracias Salúdenme a sus párrocos Y díganles Que estamos muy felices En medio de esta Contingencia mundial Dios da signos De esperanza Doscientos mil Suscriptores Estoy muy emocionado Y muy agradecido Delante de Dios Quiero platicarles También Quiero platicarles De todo corazón Que muy pronto Muy pronto Vamos a subir Más material Muy bueno Para todos ustedes Denme propuestas Que les gustaría Escuchar Que dudas tienen Y poco a poco Iré sacando Todos esos temas Díganme Cuál es la sección Que más les gusta Que les gusta más El curso bíblico Los cafés católicos Las homilías dominicales Las transmisiones De las misas Los temas que subimos Las transmisiones En vivo Díganme Para yo darme cuenta Escríbanme un comentario Aquí Para yo darme cuenta Qué es lo que más les gusta O lo que más les sirve Pidan por nosotros Y les pido su comprensión Y su paciencia El Padre Arturo Es un ser humano Que se cansa Que se enferma Que tiene muchas ocupaciones Y por eso A veces no puede contestar El teléfono Pero los whatsapp Aunque me tarde Dos, tres días En contestar Porque llegan Más o menos Entre 300 y 400 Whatsapp Diarios Así que Esa es la razón Por la que me tardo Que Dios me los bendiga Que el Señor Todopoderoso Nos bendiga En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Gracias a todos Desde Acatlán Un saludo a mi pueblo Mesticacán Que me vio nacer Que extraño tanto Muchas veces en mi vida Saludos para todos Desde la montaña baja Del estado de Guerrero Vamos por 300 mil En el nombre sea de Dios Dios Agradecím God Que extraño a nosotros To their